La institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo dio inicio a las tertulias industriales. A través de esta iniciativa, el técnico-industrial busca abrir nuevos canales de comunicación y participación, donde se estarán dando a conocer los hechos y personajes que han contribuido a la edificación de este plantel educativo por espacio de 68 años. Es una iniciativa que abre la institución educativa Antonio Álvarez Restrepo para tener varios fines. Uno de ellos es el reconocer a estos hombres y mujeres que han forjado a través de su participación en la institución y han logrado hacer avances significativos para que la institución educativa tenga un reconocimiento, tenga un empoderamiento tanto en la comunidad sanzoneña como en el contexto departamental, como se ha sabido, que ha sido una institución que ha influenciado el emprendimiento, la construcción de empresa, el fortalecimiento de valores de emprendimiento y de competencias laborales. Además, también es un reconocimiento a estos hombres que traslegaron por la institución, que dejaron huella, que la hicieron grande como es ahora y que nuestro interés mantener esa calidez, esa fuerza que han generado ellos para que las futuras generaciones, como es su misión de la institución, con la visión futurista puedan también alcanzar grandes logros para el desarrollo intelectual y laboral del municipio. El primer invitado a estas tertulias industriales fue el señor Jorge Arturo Cogua Ramírez, quien por décadas hizo parte de esta institución en calidad de docente y rector. Han pasado muchos años y hay muchas historias para contar, muchas anécdotas y ya que él quiere que yo como uno de los más antiguos colaboradores de la industrial que inicie esta tertulia, le agradezco mucho a él y a todos los que quieran intervenir en esto. Creemos que esta iniciativa llegue a todos los rincones donde tenemos influencia en la institución para que se reconozca su trabajo, para que también se sientan identificados quienes puedan presenciar a tertulia directamente o por algún medio, rememoren esa vivencia que han tenido por la institución. La idea que se tiene con estas tertulias es seguirlas realizando quincenalmente, constituyéndolas en un espacio de construcción de identidad cultural.